Melomaniac Metal Media Records y conciertos metal presentan Melomaniac Radio Un programa con toda la variedad del rock y el metal en todos sus géneros Noticias, entrevistas y todo lo relacionado al verdadero underground Noticias, entrevistas y todo lo relacionado al verdadero underground Continuará con la nueva género ¿Por qué no necesitan dos hermanos con lo en la naranía? ¿Por qué no necesitan descargar la conciertos? Es una creación de la ciudad Contrarte tu vida hasta que te mueres Lo que no hay dios Tiene la democracia ¡Gracias! Por eso, se leo vio para pegar un lugar ¿Por qué no necesitarás? ¡Gracias! 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 ¡Ahh! ¡¡Gracias! ! ¡Isso modo que no sólo percya la remained a la vida sólo el cajado de laiedad de forma' ¡Anhame tu bebida! ¡ESea que hay muchos hijos як Pew Cristo! I killed the walking path within him, this means I can't see The king is dead, I'll lift the king now The king is dead, I'll lift the king now The fighting premise for God and the country, sentences, liberty to death Becoming popular, reactionary heavens, xenophobia, standing on edge Echoes from the platform, the new one, the other The shadow of the dictator remains immortal Watch my out How glorious is this country seeding from the old that we One giant ghost, another comes to take a plan I killed the walking path within him, this means I can't see The king is dead, I'll lift the king now The king is dead, I'll lift the king now The king is dead, I'll lift the king now The king of the пока The king is dead, I'll lift the king now The king is dying, I преhandled ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, les recordamos que para la semana que viene, 18 de marzo Tendremos una entrevista con Carlos Peña directamente Quien es el fundador de Fobia Producciones Quien será el encargado de realizar el festival Los Andes Extremo Evento que se suspendió en el año 2014 Este año ya está confirmado en Mérida 21 de marzo del 2015 Con Kruger Subconsciente, Orión y Optofobia Esto será en el Centro Cultural Tulio Febres Cordero En Mérida a partir de las 5 de la tarde 400 bolívares la entrada por persona, válido para todo público La animación estará a cargo de Fabiola Betancourt Entonces vamos a estar conversando con Carlos Peña La semana que viene en el programa Preámbulo Entonces a Los Andes Extremos Bien, vamos a escuchar a la agrupación Centres de Hain Con el tema Impure Aurel Del álbum Nihil Amirati Y seguidamente venimos de forma directa entonces A escuchar lo que fue la entrevista con la agrupación Entonces Imitios Seguidamente escucharemos en vivo de Imitios El tema Defense of the Human Race Y seguidamente la banda venezolana WN Que los tuertos guíen a los ciegos Seguidamente entonces vendremos con la biografía Un breve relato sobre entonces lo que es el mito De la primera mujer del mundo Como se dice que fue Lilith Entonces todo esto a continuación acá en Melomaniac Radio ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, tal como habíamos anunciado a través de las redes sociales, estamos con la gente de Imitios, la banda que está formada por Daimonos Radamantis y Sauls Conscriptor. Estamos hablando que es una banda que se forma en enero del 2014 y tiene la particularidad de que tres de sus miembros vienen de la agrupación Satradat y Soul Connector viene de la agrupación Demise y Blackstone. Es importante, bueno, un nombre que suena imponente, que suena importante, pero que viene de la mitología griega. Y quisiera comenzar esta primera pregunta en principio, que se presenten las dos personas que están hoy acompañándonos en esta entrevista y que nos digan un poco, sabiendo que el nombre viene de la mitología griega, un poco el significado de la palabra, el significado literal de la palabra como tal, y un poco por qué tomar ese nombre para la agrupación musical que conforman entonces. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Carlos, por invitarnos acá a tu programa. Mi persona, Daimonos, y nuestro compañero acá, vocalista de la banda, Daimonos, bueno, como bien lo habías mencionado, venimos de una transición de nuestra antigua banda que se llamaba Satradat, que está allí en el limbo, y decimos formar esta nueva agrupación que se llama Imitios. Imitios proviene del griego directo o antiguo, y significa semidios. Ambas palabras es una conjunción de dos palabras, si mal no recuerdo. Sí, ciertamente, tomamos más que todo este nombre porque tenemos la intención de hacer como un concepto para la banda, un concepto, aparte de ser un concepto musical, es un concepto también artístico. Más que todo, principalmente porque estamos haciendo una conversión y una conjugación de muchas mitologías pre-cristianas, mitología griega, mitología egipcia, fenicia, sumeria, en las cuales, en todas las mitologías, siempre existe un rango entre los dioses y los humanos, que en tal caso, en la mitología griega, son los semidioses. Para nosotros el concepto de la banda, que es el primer disco que vamos a tener, es una guerra post-apocalíptica, en donde los semidioses van a luchar por la tierra, y van a hacer una serie de guerras cósmicas. Sí, bueno, básicamente se resume en crear un nuevo orden, pues. Desde la antigüedad se conoce que el concepto como tal, o la filosofía humana, se ha hecho corrupta a lo largo del tiempo, digamos que basado en sus múltiples influencias, esto pasa a ser una vida post-humana en ese sentido, y crear un nuevo orden basado en lo que conocemos como imitios. Tomando un poco la respuesta que acaban de dar, y basándonos un poco desde el punto de vista histórico, y tomando en cuenta que la filosofía de la banda tiene mucho que ver con la mitología griega, fenicia, sumeria y babilónica, en estas cuatro mitologías, los semidioses provienen de la unión física de los dioses con los humanos, o cada una de estas mitologías difiere en cómo se crea ese imitios en cada una de estas mitologías, por decirlo de alguna manera. Bueno, más allá de ese nexo que se ve comercialmente dentro de, sí, digamos que dentro de las historias para tomar una relación entre dios hombre, nosotros tomamos ese concepto de semidios como un hombre con dones o dotes específicos basado en conocimiento, que se repercute en acciones para crear una, no sociedad, pero sí una forma evolucionada de vida. Es una evolución del ser humano como tal, una evolución del ser humano como tal, en la cual distintas culturas han predicho y en realidad la historia como tal nos ha enseñado que el ser humano ciertamente evoluciona con el tiempo. Por ejemplo, la mitología maya nos enseña que nosotros hemos vivido tres eras, en las cuales el ser humano venía del barro, el ser humano vivía en las rocas, y ahora estamos en la época del, como que en el punto final en donde el ser humano se puede convertir en unos genios. También nos pasa que en la mitología egipcia clasifican la historia del ser humano en tres mitades. Entonces nosotros, el concepto como tal es como hacer la imagen de la cuarta época que podría vivir el ser humano. Perfecto. Si hablamos también un poco de lo que es la parte lírica, la parte compositiva, de lo que son las letras de las canciones, se puede coincidir en que cada una de las distintas mitologías o de las distintas facetas de la humanidad que ustedes estudian dentro de la banda da cierta cuenta de que hay un momento en donde hay un punto de quiebre, que hay un gran cataclismo, una gran tragedia a nivel mundial en donde la tierra renace o las civilizaciones renacen de una u otra manera. Un poco tomo este tema para que nos diga un poco sobre qué se inspiran realmente las letras y sobre todo de las canciones que ya tienen compuestas, que van a formar parte de este próximo trabajo discográfico, un poco cuál es la temática que abordan cada una de ellas. Bueno, más que todo las letras nos cuentan una historia. Bueno, este disco que vamos a próximamente lanzar consta de seis canciones, las cuales consecuentemente nos cuentan una historia de, por ejemplo, la primera cuenta sobre siete personajes que están, en tal caso, previniendo lo que en realidad podría pasar después del cataclismo. La canción se llama We The Seven, nosotros los séptimos. Y así sucesivamente las canciones van a ir contando una historia desde un pre, un durante y un post. Sí, bueno, básicamente intentamos recrear todo el concepto entrelazado en sí mismo. De hecho, el EP va a llevar por nombre The New Era of Chaos, basado en que va a tener este caos que va a permitir renacer al ser humano como un ente evolucionado. Este, tiene un alfa y un omega. De hecho, si hacemos un análisis contextual de nuestro logo, tiene implícitos varios elementos que inspiran o pueden predecir todo este contexto de nuestras letras. De hecho, hay una canción bien emblemática que se llama Serenity Comes With Chaos, que viene basado en esto, pues, para que la cúspide o la paz, llamado desde este punto de vista, pueda reinar, debemos pasar un proceso, digamos, de transición destructivo, de renovación, para crear este nuevo orden dentro del mismo caos. Perfecto. Basándonos en todo lo que han comentado, la banda tiene un concepto visual, musical, lírico y conceptual de alguna manera, entonces, pero es bien complejo, tiene que ver mucho con el estudio de la historia, las civilizaciones, la mitología. ¿Cómo transmitir un poco ese mensaje, tal vez en principio en vivo, a nivel de los conciertos, de lo que tratan ustedes, de lo que quieren proyectar a un público que pudiese estar en un sitio viendo una banda de metal que lo que quiera, tal vez, sea descargar o tomarse unos tragos? Un poco cómo transmitir ese concepto ideológico y filosófico que tiene la banda en una tarima y cómo se va a ver plasmado también esa ideología en esta primera producción discográfica de la cual hemos comentado. Bueno, es bien curiosa tu pregunta, Carlos, porque, bueno, de hecho, primera vez que nos hacen esa pregunta, porque la gente por lo general es bastante sencilla en cuanto a que, bueno, tienes una banda y que intentas transmitir. Nosotros nos caracterizamos por, en vivo, brindar una escena representando nuestro propio personaje. En este caso, cada uno de los integrantes tiene, digamos que una especie de túnica o armadura. Construida en cuero real, como, digamos que los guerreros antiguos, cuando iban a guerra, embestían para proteger su cuerpo. En este caso, tenemos una armadura y también tenemos una máscara que cubre nuestro rostro, pues, brindando todo un escenario visual que, si lo ves a primera instancia, parece que fuera, este, perteneciera a una época específica, a un ejército específico. De hecho, tenemos estandartes de guerra. De hecho, nuestro logo está construido desde dos puntos de vista. Un escudo de guerra, como tenían todas las armadas antiguas, y un logo representativo, que es, digamos que la esencia pura de la armada. Entonces, principalmente, la idea es generar un impacto para que las personas, como lo acabas de decir, las personas que están pendientes solo de descargar y tomarse unos tragos, puedan, aparte de disfrutar lo que es el ámbito musical, generar ese impacto para llamar la atención de lo que nosotros estamos transmitiendo. Entonces, precisamente, esa es la idea de la armadura, las máscaras, los estandartes. Y, además, que tenemos también, nosotros contamos con un intro, que es como un grito de guerra. Es un intro que la gente, para que cuando la gente lo escuche, sepa que viene la oleada de... Ahora bien, este concepto visual del cual comentamos anteriormente, ¿es de una época en específico, de una parte de la historia en específico, puede ir cambiando dependiendo del concepto del concierto o de la época que quieran plasmar en algún momento en la tarima? ¿O podemos decir que es algo fijo lo que están ahorita mostrando? Si la respuesta es afirmativa, si es algo fijo ahorita, ¿qué me pudiese decir de cuál es la época que están ahorita mostrando en la tarima? ¿O cuál es la mitología que en este momento la banda está proyectando? ¿Es griega, es babilónica, es sumeria un poco? Y lo que llaman la vestimenta. ¿A qué ejército evocan ahorita con las presentaciones actuales de la banda? Exactamente por ser un convenio de todas las mitologías. Nosotros tenemos un concepto retrofuturista. Es decir, que el ejército que podría estar representando a la raza humana evolucionada es una mezcla de todas las culturas, cultura fenicia, cultura egipcia, babilónica y griega. Lo que concuerdan todas entre sí es que todas son precristianas. Es decir, que todas son en la época antigua, antes de Cristo. Eso. Bueno, adicionalmente quiero agregar de que, bueno, lo que estamos mostrando actualmente en nuestros pasados tres toques que estuvimos, digamos que como inicio de la banda, toda esta tónica es relacionada a lo que vamos a sacar actualmente de disco. Eso no quiere decir que sea una temática fija, porque como lo decía Josué acá, nuestro compañero Deimos, que es el vocalista de la banda, es retrofuturista. Podemos usar elementos del pasado, pero quizás, o agregando elementos del futuro, no visto o no constituido actualmente. Perfecto. Tomo un poco lo que son las influencias musicales de la banda. Hablamos de agrupaciones como Vegemont, como Dark Funeral, como Vader, como Hate. Y da a entender de que pudiese ser una banda, quisiera que lo comentaran un poco ustedes de manera más amplia, de Death Black o de Black Death. ¿Hay alguna diferencia entre predisponer algún género musical delante del otro? ¿O cómo ustedes mismos definirían la música entonces de Inuitios? Bueno, yo quiero decir que es como una suma de ambos géneros bastante homogénea. Nosotros lo llamamos, o no nosotros propiamente, otras bandas lo han llamado Blackenet. Como un metal en agresivo, es agresivo, es fuerte, quizás es rápido muchas veces, pero también tiene tónicas atmosféricas ambientales que podrán disfrutarla. A lo largo de nuestras seis canciones podrán escuchar canciones rápidas, canciones lentas, quizás canciones pasionales en ese sentido. Está construido basado, o digamos que generalizando estos dos géneros, bastante bien diseminados en cada una de las canciones. Es decir, ciertamente es una mezcla entre el Black y el Death, y el género que tomamos fue Blackenet precisamente por las influencias que tenemos de las bandas que nos gustan. Bueno, también es importante decir que venimos de Satrath muchos años tocando Black Metal, que también tuvo una evolución, mucho más Raw Black Metal al principio, quizás evolucionó a algo bastante melódico o sinfónico. En el tiempo tuvimos la oportunidad de un concierto organizado por ustedes, a tocar con, a abrir a Nargaroth, y ya ahí usábamos teclado, algo que nunca, ese fue el día que nos estrenamos con teclado, y fue una evolución constante, y este, y Mythios actualmente es una evolución de Satrath, obviamente mejorado en muchos aspectos, mucho más maduro, este, digamos que tomamos lo mejor de nuestras experiencias y tratamos de plasmarlas en este proyecto nuevo. Perfecto, vámonos a lo que va a ser la primera producción discográfica. Si bien, por lo que han planteado la banda, parece que se la juega directamente con un disco, sin un demo, sin algo como que previo, de menos presupuesto, pareciera ser que la banda, por lo que han comentado, va con toda una primera producción muy bien pensada, muy bien estudiada. Háblenos un poco de en qué proceso de producción de ese disco estamos, está ahorita la banda como tal, si hay algún concepto ya definido en cuanto a imagen, arte. Hablaste de seis canciones, me imagino que son las seis canciones que van a grabar o que están grabando. Un poco nos hablan, háblenos de esa parte ahorita musical y técnica, en qué proceso va ese primer álbum, y cuál es la meta a corto plazo de que ese disco ya esté en las manos de las personas amantes de la banda. Bueno, comenzamos a grabar el disco como eso a mediados de noviembre, ya el disco está en su fase final, digamos, estamos en un proceso de grabación de voces, ya culminando los detalles últimos de esto. Tratamos de hacer una producción bastante bien concebida, como lo habías mencionado, estudiada desde el punto de vista conceptual y musical. Si escuchan cualquier otro material que pudimos haber sacado a lo largo del tiempo y escuchan esto, se va a sentir la diferencia. Te puedo decir temas como importantes que utilizan, cambiamos de afinación, cambiamos totalmente nuestros pedales, todo el sonido que... Todo el equipamiento que utilizamos para hacer esta producción es distinto. Tuvimos la oportunidad de grabar en San Antonio con nuestro ingeniero de sonido, se llama Oscar. Oscar Requena actualmente reside en España, se fue a España. Eso quiere decir que nuestra producción se va... Al final de este mes ya debería estar en España para mezclar y masterizar. Luego se envía acá para hacer las muestras y arreglos finales. Y digamos que no más allá de mediados de año, junio, ya ese disco debería estar reproducido. Si va a contar con seis temas, el nombre tentativo, como lo mencioné anteriormente, va a ser The New Era of Chaos. Quizás nuestro single lo podemos adelantar. Va a ser Serenity Comes with Chaos y va a ser una canción bastante interesante. Principalmente la pregunta que haces con respecto a que no estamos sacando un demo o un material previo al álbum es precisamente por eso, porque principalmente como somos personas que músicos que venimos de otras bandas. Ya tenemos la... Como que el... Ya estamos como acoplados ya como bandas. Entonces, sentimos que... En realidad nos sentimos preparados para lanzar un álbum. Bueno, nos hemos hablado mucho de nuestros otros dos integrantes que son el bajista, que bueno, digamos que del... Sobre del 2003 al 2010 fue vocalista de Radamantis, una banda donde grabaron de black metal acá que tocó muchísimo en la cigarra a nivel nacional también. Y Kenny, que es un baterista bastante conocido, que es vocalista, baterista de Blackstone y baterista de May, una persona sumamente capaz y competente en la música. Tiene demasiado talento y más bien sentimos orgullo de nosotros, digamos, personas jóvenes dentro del género, porque hay muchas personas, incluyendo Tética, los que tienen más de 10 años de trascendencia en la música, haya decidido tocar con nosotros. Si hablamos un poco de la referencia más directa que se tiene de la banda, tienen ya tres eventos que la banda acaba de cumplir un año prácticamente de acuerdo a la reseña biográfica, ya han tenido tres conciertos donde los comentarios han sido muy positivos. La gente que no ha tenido la oportunidad de verlo, la referencia más directa que tienen ustedes es el video que hay en YouTube en vivo del tema Defiance of the Human Race. Háblenos un poco de ese concierto, de la grabación de ese video y de que, tal vez puede estar equivocado o no, comentenme ustedes, ¿hay alguna referencia como que directa de que si buscas la parte biográfica de la banda o quieres enterarte algo de la banda si no lo has escuchado, te vas directamente a ese video en YouTube? ¿Esa grabación fue directamente de ese video? ¿Fue concertada con ustedes? ¿Fue algo de algún aficionado que ustedes consideraron que tenía una mediana calidad adecuada como para hacer referencia para la gente que no los conozca todavía de manera directa de un concierto? Háblenos un poco de ese video que está en YouTube que es como que la primera referencia musical y visual que tiene la gente que no ha tenido la oportunidad de verlos en vivo. Bueno, de hecho fue algo bien curioso porque nosotros en nuestra anterior banda habíamos tenido la oportunidad de ir a varios toques en Maracay y en este caso fue de mano de José Aponte de una joven productora de Maracay que se llama Karina ella, bueno decidieron contactarnos nosotros por Sátra porque bueno es un nombre bastante sonado allá en varios eventos que tuvimos luego ellos se enteraron de nuestra evolución todo esto y bueno decidieron bueno vamos a escuchar tu nueva propuesta porque realmente era algo que se estaba desarrollando a puertas cerradas porque digamos que íbamos antes de comenzar a tocar íbamos a lanzar nuestra producción para que la gente pudiera sentir la diferencia de lo que hacíamos anteriormente a lo que hacíamos actualmente toda esta oportunidad se desarrolla se da y una persona que nos conoce ya puntualmente que se llama Marcos decidió tomar el viaje llevar sus equipos y decirnos bueno yo los conozco a ustedes hace muchísimo tiempo voy a viajar con ustedes voy a asistir al toque a ustedes y decidió improvisadamente no digamos que del todo al 100% hacer la toma y la captura de este video la sorpresa está que cuando se lanza el me proporciona el material al mí la calidad fue medianamente aceptable para ser tomada directamente en vivo y decidimos lanzarla como un abre boca o referencia a lo que estamos haciendo actualmente si exactamente lo que se hizo fue utilizar el 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 primer toque el primer evento que nosotros ese fue el debut de la banda ese fue exactamente ese fue el debut de la banda lo que intentamos fue exactamente tomar lo que el primer impacto la primera impresión que la banda pudo generar y en una ciudad tan metalera y tan increíble como lo es Maracay vimos esa oportunidad como para poder explotar la primera imagen de la banda si de hecho a raíz de ahí apenas bajamos a tarima se generaron muchísimos comentarios de hecho gracias a ese evento tenemos unas pautas este año en Maracay y en Valencia entonces fue algo increíble la verdad yo no esperaba ese nivel de aceptación ni nada de eso porque fue algo que nosotros estamos haciendo para bueno disfrutarlo y experimentar este nuevo cambio y te puedo decir que se lo ve maravilla con respecto al sonido si antes otra tocaba una afinación mucho más alta por así decirlo mucho más sencilla ahora decimos adoptar otra afinación si nos escucha o escucha cualquiera nuestro tema se nota muchísimo nuestra influencia con el metal polaco porque se nota porque lo sentimos y nos gusta esa forma de producir de hecho nuestro vocalista es muy fanático de Vader es fanático a morir de Behemoth entonces te puedo decir que hay mucha mucha influencia de este tipo de metal en nuestras canciones porque y bueno incluso a Kenny nuestro baterista es adicto al black metal en sus distintas vertientes e incluso él ha contribuido también en las composiciones no solo en batería sino en guitarra también porque él tiene sus ideas y es un músico genial no quisiera despedir la entrevista sin la opinión de ustedes dado que parte de la filosofía de lo que expresan en sus canciones tiene que ver con un renacer y y algo que nace después de algo que se destruye de algo apocalíptico de algo del punto de vista de un cataclismo si pudiésemos proyectarnos en la historia de todo lo que han leído de todas las distintas culturas y religiones que hablan de que realmente tiene que venir un final del mundo como lo conceptualizamos hoy como lo vemos hoy que tiene que venir un renacer en donde puede ser una nueva raza puede ser un nuevo hombre puede ser un puede ser algo muy nuevo que ahorita no no tendría realmente como describirlo pero si nos pudiésemos fijar en el tiempo y de acuerdo a todo lo que han leído y estudiado que tan lejos esta civilización está cerca o lejos de ese cataclismo que tal vez hace falta para ese renacer que plantean y mis creos bueno yo yo pudiera decirlo y tomando base sobre la cultura hindú que siempre está dentro como lo hace Mahakali en una danza de destrucción para que Shiva el dios de la creación recree todo nuevamente pudiera decirte que si bueno nuestra sociedad es altamente decadente o sea se están viendo cualquier cantidad de cosas todos los días absolutamente sorprendente las cosas que pasan o no ya nada te sorprende realmente todos los días ocurren distintas cosas pudiera decir que no no sé no podría medir en tiempo cuánto faltaría para que este cambio se suscitara pero está está en proceso está cuajándose el cambio porque ya ya esto no no se soporta en sí todo todo lo que necesitas estar para que tengamos digamos que la calidad mínima necesaria para generar algo nuevo claro también debemos tomar en cuenta con respecto a las mitologías y a la ciencia moderna que el espacio-tiempo se mide de una manera diferente con respecto al cosmos el tiempo en la tierra transcurre de una manera totalmente diferente y este concepto como tal es una regeneración de todo el cosmos como tal todo el universo entonces como lo acaba de decir Gisos no podríamos poner como tal una fecha pero sí que está mucho más cerca que en el momento que las predicciones fueron hechas la localidad bueno quiero despedirme agradeciendo los minutos que nos han dispensado entonces para esta entrevista hemos extraído el audio del video que está en internet que es lo que vamos a escuchar a continuación pero quisiera despedir entonces que nos dijeran un poco la gente que quisiera tener un contacto más directo con la banda que no las conoce un poco las redes sociales a través de qué medios se puede tener información de todo lo que va avanzando esta producción del disco contacto con ustedes un poco y bueno qué podemos esperar entonces de Gisos que tengo entendido que tienen una presentación próximamente acá en Frank Garden Bar donde estamos grabando esta entrevista sí bueno muchas gracias Carlos nuevamente por la oportunidad que nos ha brindado en tu programa sí bueno nuestras redes sociales en Facebook son y Mitius Band en Instagram y Mitius Band también y en Twitter y Mitius CSS podrán disfrutar de nosotros este sábado 7 de marzo a partir de las 9 de la noche en el local Frank Garden también y bueno junto a las bandas Nanjue Bio Warfare y una banda nueva que no recuerdo su nombre discúlpenos de San Antonio exacto tenemos este evento más que todo con la movida de la gente de los Santos Milandinos con los cuales hemos hecho bastante nexo bastantes vínculos debido a que nosotros hemos estado ensayando y el disco se ha grabado ya aparte que el baterista de nosotros también vive en San Antonio entonces bueno hicimos como que una conversión entre la movida de San Antonio y la movida de Caral una vez más Carlos agradecido de verdad por la oportunidad y el espacio que nos ha brindado en tu programa radial quedamos a la orden igual le cuenta con esa copia apenas salga nuestro material para que humildemente nos brindes tu opinión muchísimas gracias bueno bien entonces estuvimos compartiendo la noche hoy directamente de Frank Garden Bar con la manda y Mitius recordándole entonces que estarán este sábado en Frank Garden va dando un show como ya mucha gente lo ha disfrutado y lo ha comentado en las distintas ciudades van a tener la oportunidad de presentarse esto es entonces Melomania Radio esto es defiance of the human race que están en las distintas ciudades en las distintas ciudades de la ciudad ¡Gracias! 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 Un vino de donde nadie ganará por nada Otro de donde por alguna razón todo va bien Hay otros que vienen una por todas, pero sin nada Hay quienes traen la confianza y quienes están de alquiler Está el que nos convence, el que nos confunde y nos vende Hay de todo para todos, pero ¿Quién será caos por no ver lo que puede ir? Prefiero que no oscil, un puerto que no hay, aunque no quiere vivir Prefiero que no oscil, un puerto que no hay, aunque no quiere vivir Prefiero que no oscil, un puerto que no hay, aunque no quiere vivir Prefiero que no oscil, un puerto que no hay, aunque no quiere vivir Que no oscil, un puerto que no quiere vivir Que no oscil, un puerto que no quiere vivir La verdadera historia del inicio de la oscuridad Esta es una historia que a muchos no les han contado El que además viene escrito en las antiguas escrituras sagradas de la Biblia hebrea No fue Eva la primera mujer sacada de las costillas de Adán Sino una mujer de Madre Lilith creada, como Adán, de Polvo Lilith fue un error de Dios Pues Lilith se revelaría ante él, proclamando los mismos derechos que había Lilith escapó lejos del paraíso, por lo que Dios mandó tres ángeles en su búsqueda Al encontrarla, apretó contra él, mandando la alma roja donde sería encerrada toda una enfermedad Casualmente, uno de los ángeles que Dios mandó sería expulsado del paraíso Conocido en la prueba biblia como el ángel caído Satanás Lilith, encurecida y llena de odio por su encierro Y pronto conoció a su compañero de feita, el mismísimo Diablo Quien la ayudó a salir del mar rojo escapando a la tierra prometida Cuando ya había sido creada en una costilla de Adán La vida de Luke permaneció oculta en el olvido Lilith, con su desnudecia y hermosura, fue la seductora de la oscuridad La protectora de la liberación y la libertad No una esclava al servicio de un hombre Creando poco a poco el caos de la libertad de voz y sexualidad Lilith, con ayuda de Satanás Convirtiéndole en serpiente Fue quien provocó la tentación de la famosa fruta del pecado La Biblia nunca menciona una manzana Sino la fruta del pecado Y no fue sanas a serpiente Sino él La imagen de Sobracadía y su viol al lado de la oscuridad Dieron a provocar que Lutero Una mujer que se podía convertir en una bestia nocturna Conocida como vampiro En la literatura hebrea habla de ella como un vampiro Una aliada de Satanás En la lectura de la Biblia Génesis podrás leer algo de ella pero viene muy confuso Donde en realidad viene la historia bien relatada de inicio a fin Se encuentra en la antigua Biblia hebrea o en las escrituras de la Biblia negra Creada por los inicios del satanismo vampírico Hola de nuevo como ya me he presentado soy Pal, el comienzo del fin Pues esto no queda ahí, hay mucho más Aquí le lanzo la segunda parte de la historia La historia verdadera del infierno Segunda parte, Lilith Esta sería una de las interpretaciones religiosas Partiendo de un punto de adicción cristiana al ya mencionado mito de la reina Lilith Una de las versiones más famosas cristianas Podría ser la Capilla Sixtina de Miguel Ángel Donde representa a Lilith como un demonio Que su cuerpo es mitad mujer y la otra mitad una serpiente Y es acreditada a castigar su propia caída en el reino de Léguen Representando un ataque de venganza dándole a su ex esposo a Dan Donde más le duele, Eva Desde el punto de vista cristiana Satanás fue tomado como la serpiente del pecado original Mientras que en realidad Lilith representaría ese importante papel Desde el ángulo hebreo Lilith es la esposa de Satan y en venganza a todo este rollo Lilith toma el cuerpo de serpiente y Satan vuelca su voz para tomar venganza ante a Dan y su creador Dios, para darle inicio a la caída de gracia Pero debéis recordar que Satan en hebreo sería Samael La transformación de mujer y serpiente se la debemos como punto de vista a los rabinos La culpable de seducir a los hombres, sendero verdadero de Dios Causando otra caída como pasó con el famoso Adam Esto sería la metáfora de Lilith representando la belleza exterior Mientras que a la misma vez representa el sexo, vicio, odio, maldad, infidelidad y muerte Puntos importantes para las leyes de Dios Lilith representa la clase de vida tentadora que descarrila al hombre fuera de los caminos de Dios Adentrándolos a los caminos del mal Y solamente hasta que el hombre esté atrapado a su voluntad Y solo así mostrará su ganadera naturaleza defenda Espero que les haya gustado la historia Y como me gustaría conocerla a esa serpiente con cuerpo de mujer salvaje Me encantaría muchísimo y acudiendo Pues esas andaron dando por las calles Mujeres poseidas por ese ser Que rico xd xd bueno me despido Y si no hablas de esto Quiero que me matare con mis juegos matados Y me maten No No ¡Suscríbete al canal! 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 Con esto concluimos la presente edición de Melomaniac Radio, transmitido en vivo desde Frank Garden Bar y retransmitido por melomaniacradio.com. Conciertosmetal.com.be y radiofuturovenezuela.com.